A mí me parece que es una idea que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido. Pero más allá de eso, sobre el tema de la fiscalidad, yo lo que creo, y lo creo ahora, pero lo creía antes cuando tenía otras responsabilidades, es que cuando estamos avanzando a nivel mundial, cuando estamos avanzando a nivel mundial, claramente hacia evitar la competencia fiscal entre países en distintas figuras tributarias y a nivel europeo todavía más. No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España, a nivel autonómico no nacional, estemos recorriendo el camino contrario, que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, claramente tenemos que abordar este tema de una forma decidida. Gracias. 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 Gracias.